Hola, bienvenidos a la escuela. ¿Tú quieres pasear conmigo? Claro que sí. Esperanza, este es Bruno. Bruno, ella es Esperanza. Hola, encantada. ¿Necesitas algo para el colegio? Sí, necesito muchas cosas. ¿Tienes lápices? No, no tengo. Vamos a la clase de inglés. Para la clase de inglés, tú necesitas un papel, un diccionario, una carpeta, un cuaderno y unos lapices. Gracias, señora Thomas. De nada, bonita. Vamos a la clase de matemáticas. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Yo necesito unos útiles escuelos para la clase de matemáticas. Claro que sí. Para la clase de matemáticas, tú necesitas un cuaderno y unos lapices y unos papelas. Ustedes no necesitas muchos útiles escuelos. Vamos a biología. Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? en la carpeta y en el computador desfuebido Let's quickly leave, guys ¿Necesitos nada? No necesitos gracias Puedo ver el lunes Adios, amigos Adios Adios We've been locked in here for 30 seconds Based on the other side of the door We don't have any air We're getting hungry Jason's supposed to bring a pizza Where's the pizza? Oh god This is opening Are y'all sitting in front of there? Alright, Gable Okay, we'll just have to go through Faith's stuff Good thing I watched WWE Is that a cellar? It's a cellar Okay, so you're gonna go outside, you're selling You have to take this Alright, guys Don't worry We found a cellar at the top of the roof I'm gonna I'm gonna Okay, so we can't get in the cellar So anyways, we're stuck in here We have nothing to eat Not even pizza Come on You're alive You're alive Blooper Here, here, here Put it on Please, look So ahead Escalores para la clase de Lava That's a wrap Blooper Take two Pizza I'm gonna go get it I'm gonna go get it And my tacos Hi there Oh, perfect Delicious I had to wear this, man It's an ol' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!